Muy buenos días, estamos aquí en Electronic Zone Repair de nuevo dándole comienzo a un nuevo trabajo el cual ha llegado a nuestro banco y laboratorio de servicios reparaciones y análisis electrónico hablamos de una fuente de 500 watts de la marca esta prestigiada el cual es la EVGA, es una fuente de calidad certificada el cual ha fallado, me llama la atención que de tan nueva pues ya haya sufrido un daño y en este caso vamos a enfocarnos en la parte de la fuente o de la parte de la secundaria hablamos de una fuente que acá tenemos la nomenclatura de marca EVGA entonces tenemos que esta es la parte primaria, esta es la parte secundaria filtro mayoritario, transformador de chopper de aquí a aquí sabemos que están por abajo pero solo quiero que se fijen en la división entre lo que es este el manejo de AC y el manejo de DC o primario o secundario como gusten llamarlo en este caso me llama la atención la falla ya que tenemos un integrado el cual está alojado en esta parte y este integrado tiene alrededor de este son nueve patas por lado una 9x18 si mal no veo este integrado es el supervisor de voltajes de salida o de calidad de voltaje de salida hacia lo que viene siendo la tarjeta madre o lo que viene siendo la tarjeta lógica algunos le llaman así y de momento he notado un hecho muy relevante el cual me he motivado a grabar este video resulta ser que este integrado se alimenta con 5 voltios para que él a su vez por el cable verde el cable verde clásico el cual es el power on o el que nosotros puenteamos a tierra para que prenda cosa que no es muy muy bueno de antemano necesitamos una resistencia de 300 ohms mínimo para que esto no sea tan dañino al equipo en este caso no es el caso en este caso lo que está sucediendo es que esta máquina dejó de jalar y pues ya no funciona lo absoluto pero cabe destacar que hay algo que me llama mucho la atención el cual me estoy dirigiendo hacia el integrado supervisor el cual también tiene la habilidad de encender totalmente toda la fuente o sea que un pin de este integrador tengo guantes mucho cuidado tengo guantes para no cometer un error este integrado que ven por aquí creo que se alcanza a localizar ahí se ve es que este que está aquí tengo presencia de voltaje en este momento en la tarjeta no se les ocurra este pues hacer esto si no usan mínimo guantes mínimo guantes entonces es esto lo que hablo bueno este integrado maneja el ps on para el encendido total aparte de tener la habilidad de poder encender el equipo o la fuente también supervisa cada uno de los voltajes de salida que vienen dando como resultado en este socket que va a la tarjeta madre entonces este lo que viene siendo este integrado recibe 5 voltios y por lo que viene siendo por el pin este creo que es el pin 12 salen dos 5 voltios para lo que viene siendo el encendido y el apagado que es el que nosotros vamos aquí en el cable verde a puentear a tierra bueno en este caso voy a hacer unas mediciones que me parecen bastante interesantes vamos a trabajar con el agilent cual es el 34401A vamos a trabajar con unas agujas tengo una aguja a tierra soldada a un capacitor a tierra el cual yo ya me fijé que es la misma tierra de lo que viene siendo nuestro integradito y voy a hacer un pequeño zoom espero se pueda hacer un pequeño zoom espero se pueda hacer un pequeño zoom aquí con este vamos viendo vamos haciendo un pequeño zoom muy bien este zoom vamos a hacerlo forzosamente para poder estar viendo que es lo que estamos haciendo esto es nuestro integrado y lo que quiero hacer es ponerme en la pata de lo que viene siendo aquí que yo voy a rayar con verde se fijan este pin vendría siendo el cuarto contemos 1, 2, 3 y 4 y me alojo aquí y tenemos un voltaje de este nivel el cual sabemos y sabemos todos que no es normal es la mitad de lo que necesitamos para que el equipo encienda se fijan bueno por acá estamos tratando con lo que viene siendo el pin pero ahora voy a alojarme con lo que es el energético de este integrado el cual es de 5 mínimo voy a ponerme aquí ya ya logré ponerme si fijan aquí está la aguja pero la parte de entrada de voltaje este punto 4.4 cosa que me llama la atención y aquí potencialmente o gradualmente o exponencialmente me traigo a decir que un voltaje bajo aquí se significaría un voltaje como resultado lógico muchísimo más bajo y ineficiente entonces lo voy a hacer de una manera más al cuarto pin ya estoy en el cuarto pin y tenemos 2.4 de salida eso no nos sirve para que este equipo encienda muy bien voy a tratar porque está un poco complicado meter esta aguja en el pin verde vamos a hacer un conteo miren espero que se note aquí vamos a hacer que son es el cuarto miren entonces espero poder atinarle porque no crean que es tan fácil ok ya logré meter la aguja en el cuarto y el cuarto nos da los 2.4 que les comentaba acá arriba en la tarjeta entonces por aquí tenemos una falla muy curiosa el cual es integrado está en algún vamos a decir así trae alguna falla o lo que alimenta al integrado pues está desvalorizado tenemos bastante que revisar por aquí así que necesitamos darle atención a esta tarjeta el cual es de la marca EVGA de 500 watts una fuente que no es nada nada barata sabemos que esta marca no es nada barata y también por ende vale la pena su reparación y análisis y pues entender lo que está sucediendo en el momento en el momento en el que se esté analizando esta tarjeta pues es todo vamos a dar comienzo a esta fuente tenemos un problema sabemos que tenemos un voltaje bajo para la activación de esta propia fuente este integrado está o con algún problema internamente en él ya que es bastante extenso su hoja de datos o tenemos este la parte que alimenta hacia el integrado obviamente esto está energizado vuelvo a repetir tengo guantes son gruesos son de nitrilo es difícilmente pudiera brincar una chispa hacia mi cuerpo este de todas maneras pues no correr el riesgo entonces lo que esté alimentando obviamente me tengo que ir al circuito de 5 voltios el cual es un circuito dedicado hacia el integrado y tengo que revisar que es lo que está pasando porque tenemos una desvalorización de .6 volts o 600 milivolts es ahí donde tengo que buscar en el momento en el que encuentre el daño el cual me esté desvalorizando hacia abajo este voltaje veré como lo corrijo y de ahí lo que va a continuar sería ver el voltaje de salida hasta el momento que tengamos 5 se puede decir que tenemos una falla lógica en esta fuente de poder o que tenemos un resultado de un valor lógico desvalorizado hacia abajo ¿cuánto? pues más o menos echenle pluma son 5 voltios lo que necesitamos para que esto encienda y tenemos 2.4 tenemos 2.6 voltios que no están y que deberían muy bien estamos aquí en electronic somber prepare un paso adelante en equipos de cómputo audio video potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos